No, pues es el chiste. Pero un concurso. ¿Y sos? Entonces también aquí en el... Sí, tú recargas tu brazo normal. Como si estuvieras pidiendo otra ronda. Y ahora el mano pone en la cara. Mirada lujuriosa. Ándale, así. El pensador. El pensador. Esa era pancha. Esa era pancha. Por todos, mete la panza. Pero al circo. Señala a la cámara. Señala a la cámara. Señala a la cámara. Señala a la cámara. Por tu mano. Señala a la... Ándale. Así, güey. Ándale, natural, normal. Normal. Señala, normal. Así lo más. Así lo más. Así la. Así. ¿Cómo, flaco? ¿Cómo? Lo que así. Ok. Ay, no sé. Vamos a flores, hombre. Ay, no sé.